Hola, bienvenidos. Soy Marcela, monitora de Fomento Productivo, y les doy la bienvenida a un nuevo taller de manicure. En este taller haremos un resumen de la clase 1 y clase 2 que tuvimos anteriormente en otro video. Les recuerdo que las clases son a través del canal de YouTube y nuestro hashtag es YoMeCapacitoEnCasa. Las recomendaciones de higiene, súper importantes, el lavado de manos, el que se mantengan en casa, y por eso que hemos llevado nuestros talleres a casa. También les recuerdo que pueden hacer cualquier consulta a través del canal de YouTube, que está a la derecha de su pantalla, y ahí ustedes pueden preguntarnos cualquier duda. Como les decía, este será un resumen de la clase 1 y clase 2, en la que haremos una manicure. Primer paso, vamos a ocupar alcohol y sanitizamos la mano de nuestra clienta o modelo y las nuestras. Súper importante además en esta época, a pesar de que siempre lo hacemos. Sanitizamos nuestros materiales, que ocuparemos un ablandador de cutícula, el cual aplicamos por todo el borde. Nuestra modelo no tenía pintura de uñas, por eso no retiramos. En el caso de que hubiese, tenemos que hacerlo como segundo paso después de la sanitización. Vamos a hacer el retiro de esmalte. Aplicamos el ablandador, con nuestro repujador, que ya lo teníamos limpio, esterilizado, vamos a repujar. Parejo, laterales y cutícula, y vamos repujando. Repujamos. El ablandador demora alrededor de 15 segundos en actuar. Hay en distintas formas gel, líquido, aceite, crema. Cualquiera de ellos nos sirve. De esta forma y retiramos con el victorí que viene en el otro extremo del repujador. Vamos a limpiarlo primero. La parte redonda y hacia abajo repujamos. La parte del otro extremo con victorí retiramos. Lo haré como última vez acá. Repujamos. laterales y cutícula. Suave para no partir el eponiquio. Y retiramos. ¿Ya? Terminamos de hacer este paso y desgastamos. Puede ser con una piedra pome o una diamantina. La diamantina. La diamantina es una piedra. ¿Ya? La diamantina va en agua, se humedece. Siempre húmeda porque es piedra. Si fuera piedra pome también. Y vamos desgastando. Terminamos de desgastar la cutícula y lo hacemos en los laterales. A veces se hace alguna dureza aquí en los costados. En los laditos. Repujamos. Luego desgastamos. Les recuerdo que esto es un resumen de la manicure paso a paso. Terminamos de desgastar. Limamos. En un sentido. Me refiero hacia un lado. O derecha o izquierda. Les recuerdo que no limamos en ambos sentidos porque las uñas se fisuran o se estrían. No son persistibles a la vista. No se notan las estrías. Pero sí después se nos parten. A veces hacia arriba o otras veces se descascaran. La uña recuerden que está compuesta de láminas. Y esas láminas son las que se separan. Entonces limamos en un sentido. O hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Terminamos de limar. Y vamos a limpiar. ¿Cómo limpiamos? Con el color sanitizante, papel sin pelusa. Y vamos limpiando la uña. Si tuviésemos que cortar cutícula, después de limpiar, revisamos si es que hay algo que cortar. No antes. En un video anterior vimos la exfoliación. También podríamos exfoliar. En este caso no lo vamos a hacer. Pero también sería después de limpiar las uñas ir de revisar. Terminamos de limpiar todas las uñas. Revisamos que no tenemos nada que cortar ni que limar. Vemos que nuestras uñas están listas, limpias. Aplicamos base. Primera capa. Siempre una base endurecedor o tratamiento. Nunca esmaltamos sin haber puesto base. Terminamos de hacer la aplicación de la base y secamos. Siempre se seca entre capa y capa. Capas suaves, livianas, no muy gruesas. Porque demoran más en secar y porque se levanta más rápido el barniz. Si no tenemos base, pongamos un brillo, pero nunca esmaltemos directo a la uña, menos si vamos a poner un esmalte oscuro o rojo. Secamos con aire frío, secador de pelo o un abanico. Terminamos de secar y aplicamos el color. Aquí le vamos a aplicar un tono malva, un broso malva suave. Sin exceso. Que no gotee. Esa es la cantidad indicada. Vamos. Lateral. Lateral. Vamos a ocupar, si no, un plumón que es para limpiar los bordes, que necesitarlo. Y vamos a esmaltar esto. Siempre dos capas delgadas. O tres, si el color fuera muy translúcido. Con una capa no nos da el tono ni nos dura lo que nos debe durar. Los esmaltes están hechos para por lo menos dos capas de pintura. Terminamos de esmaltar. Secamos. Nos fijamos que nos quede pareja la pintura. Y si no, la segunda capa debemos repasar con mayor razón esos lados que nos quedan a veces un poquito más delgados. Cuando los esmaltes son un poco más espesos o lechosos, tiende a ser más difícil emparejarlos. Este quedó bastante parejo. Con la segunda capa nos va a quedar súper bien. Secamos. Y aplicamos la segunda capa. Les recuerdo la importancia de quedarse en sus casas, de usar su mascarilla y de lavar las manos con agua y jabón. Limpiamos el borde. Aplicamos la segunda capa en todas las uñas. Tenemos nuestras manos con la segunda capa de pintura. Cualquier consulta. Recuerden que a la derecha de su pantalla está el chat de YouTube donde pueden hacernos cualquier consulta. Limpiamos el borde. Y tenemos las dos capas. Secamos. Mientras se termina de secar vamos a poner en una gota de negro que vamos a ocupar. Una gota de plateado. Vamos a ocupar un pincel lineal. Acá tenemos las gotas en un espacio. No sacamos, recuerden la pintura de la botella del esmalte porque es muy complicado y se nos seca más rápido. El pincel lineal. Un pocillo con alcohol. Perdón, con quita esmalte. Y en esta vamos a hacer líneas. Por eso vamos a ocupar este pincel lineal. Podemos hacer líneas en distintos sentidos y al principio, sobre todo cuando no somos muy hábiles, podemos hacer diseños diferentes en los dedos. Y así no tenemos punto de comparación. En este lo vamos a hacer así. En este lo vamos a hacer de lado, como en diagonal. Vamos haciendo líneas. Es como ir jugando con líneas. No vamos a hacer nada parejo. Es la forma que tenemos de ir soltando la mano y de ir alivianando las líneas. Se fijan, son líneas irregulares. En esta lo vamos a hacer en la punta de la uña. Es una forma de que vamos haciéndonos amigas de los pinceles. No nos quedan parejos, no importa, pero vamos mejorando. Porque los pinceles no es fácil en un principio, los apoyamos mucho y nos quedan líneas más gruesas. Vamos a hacer la pequeña, que la vamos a hacer atravesada. Ahí. Y en esta al revés, las vamos a hacer semicírculos. Todas distintas. A eso me refiero con que no tienen punto de comparación. ¿Ya? No nos van a quedar todos igual al principio y es normal. Limpiamos nuestro pincel y ahora rellenamos con el plateado entre las líneas. En unas un poquito más, en otras menos, pero es para darles un toque de brillo. Si se fijan, no lo pongo tampoco parejo en todos lados. Pero eso me permite ir practicando con el pincel. Y ir suavizando el peso que yo tengo en la mano y que me permite hacer líneas más finas. Vamos a ir un poquito en cada lado, aplicando el esmalte plateado que nos da un toque de brillo a la uña. Tenemos todas nuestras uñas con distintos diseños, todos con pincel, todos irregulares, pero como forma de ir soltando nuestra mano. Secamos siempre. En esta noto que quedó como muy plateado. Podemos encima también aplicar más negro. Recuerden que estamos jugando con color. Ahí volvemos a recuperar el negro. Secamos. Y volvemos a la base. Aplicamos base. Perdón. Sellador. Hay algunas bases, eso es lo que les iba a decir, que son base y sellador. También podemos aplicarlas y esa sí va antes y después la misma. Eso nos va a decir, el envase al leerlo va a decir, base y sellador. Aplicamos antes y después de enmaltar. Terminamos de sellar, secamos. Ahí están todos nuestros diseños. Secamos bien. Y hidratamos. Como hidratamos, con la crema de manos. Hoy día es muy importante hidratar las manos, se nos resecan con el lavado de manos, pero que también es muy importante al lavarnos las manos. Muy seguido. Y tenemos ahí una manicure completa hecha. Un resumen de la clase 1 y 2. Hicimos otros diseños. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video.